¿Por cuánto tiempo han estado quedándose aquí en el Rojo Hotel? Yo llegué en julio. ¿Cuántos meses es eso? Como siete meses. ¿Y han tenido que pagar al cemento? No, no, no. Nada. No he pagado nada. ¿Es 100% gratis? Sí, sí. ¿Y le dan almuerzo, desayuno? Sí. Sí, le dan cosas del niño, personales, no dan pañales, lo que necesiten ellos. ¿Y ahí en el hotel hacen limpieza de las puertas? Sí, 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 sí. Sí, todos los días hacen limpieza, también las sábanas. En aseo. ¿Todos los días hacen eso? Sí, todos los días. ¿Han podido poder conseguir trabajo ustedes? No, no, no. Yo no. Si ustedes tuvieron un problema de medicina, ¿cómo podrían recibir ayuda con eso? Bueno, con la del seguro de Medicare. Y la Metro Plus. Y nosotros tenemos la Metro Plus y eso nos abarca el seguro que nosotros necesitamos para los niños y nosotros nos beneficiamos de eso. ¿Se sintieron apoyados gracias a nuestro presidente Joe Biden? Bueno, sí, sí, porque si no estamos trabajando ni nada, el eje nos está ayudando prácticamente. Bueno, gracias. Bueno, gracias. Gracias. Gracias.